Bueno, hemos llegado al aeropuerto de Barajas Estamos de bajar el avión Estamos yendo a hacer migraciones Críticas para el avión Loco, la wifi no funciona en ningún momento ¿Para qué me decís que tengo wifi si no tengo wifi? Corta Ahora vamos a ver cómo es la movida En teoría, me tiene que tomar un PCR Después yo estoy libre, me puedo ir a buscar el tren Pero bueno, este video va a terminar cuando hago las migraciones Así vamos a dividirlo por partes Miren esto Es grande esto Vamos a ver Flight Connections Bagaje en equipaje y salida ¿Qué hago? ¿Voy por acá? Truque, 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 truque Bueno, yo sigo a la gente, ya fue Miren que copado está el aeropuerto de este loco ¡Ey! ¡Está muy bueno! Estamos haciendo la fila de migraciones Es increíble la cantidad de gente que hay para la gente que no es europea O sea, hay como dos filitas Europeos y no europeos Como en todos lados del mundo, ¿viste? Los locales y los no locales Pero acá es como que es muy zarpado el tema de que Son, atienden dos extranjeros y 20 europeos, ¿entendés? O sea, o le falta gente para trabajar acá en una cosa de migraciones o algo pasa Porque si no, no se explica esto, sinceramente El chavo ya se estaba quejando, ¿viste? Estoy acá esperando que venga un trencito Que me va a llevar a retirar el equipaje Sí, sí Acá Estas puertas también que me voy a mostrar Venga que les voy a mostrar Acá En esta puerta de acá Viene un trencito ahora Me subo al trencito y me lleva para buscar el equipaje Eso es lo que en teoría va a pasar Hasta que no tenga mi maleta en mano No aseguro nada Bueno, acá está el tren Si les prometí Miren que lindo, que higiénico que está Me abrí la puerta Yo me pongo acá No, miren que lindo que está Miren cómo entra la gente Bueno, recién me acabo de hacer otro test De antígenos en este caso Acá en el aeropuerto Me clavaron los hisopos por la nariz Me hicieron percha Estoy esperando el resultado Y recién ahí Recién ahí voy a poder ir a buscar la maleta Es un quilombo esto Este es uno de los famosos trenes rápidos Miren la trompa de pato que tiene Parece como una especie Ah, pues Claro, es una tipo ave, ¿no? Procha ave Con tipo ave Alto deportivo tengo Bueno, con todo el quilombo Con todo lo que pasó en el aeropuerto No me acuerdo si cerré el video Si no lo cerré Si les dije Bueno chicos Hasta acá llegamos Esta fue la primera parte De Viajando en Pandemia Segunda parte Este A donde nos vinimos hasta España Les mostré todo el proceso Todo lo que fue vuelo Y ahora sí Ahora viene la otra parte Donde empezamos a bloquear Todo lo que es España Por todos los lugares que vamos a andar Les aconsejo que Espera, a ver Estamos ahora Me metí en un túnel Estoy en un túnel ahora Por eso se me fue Ahí volvió la luz Les aconsejo que activen la campanita De las notificaciones Se suscriban al canal Y no se pierdan Ninguno de todos los videos Que vamos a sacar Durante toda esta etapa De este viaje Así que amigas y amigos Nos vemos En el próximo video